El reino de las tinieblas El reino de las tinieblas El reino de las tinieblas Sabes muy bien que llenamos toda mente hueca Y en esto nosotros no le damos stop Seguimos hablando en este género hip hop En el freestyle sabes lo que hay Transparente como si nosotros fuésemos un strike Al enemigo bye bye Seguimos pintando sus bandas con un strike El strike de esta intercesión Que se lanza en esto Que también entra con la reflexión Y es que la maldad está creciendo Tú lo estás viendo, lo estás leyendo En los periódicos Porque no somos los únicos Que están pasando por esta situación lamentable Mi amigo y todo el pueblo lo está viendo Pero nadie hace nada Y también de nada eso Nadie acusa, nadie sabe Oh, y en donde está el culpable En esto venimos a conectar con Jesucristo Tus cables Yo para que puedas entrar en la sintonización Como en un radio Mi amigo estamos aquí Yo llenándonos de sadios Yo con el único que puede dar en tu vida un cambio Oh, oh Tú sabes que en esto Siempre mantenemos A todos a raya Yo estamos y entramos en batalla Nunca nos rajamos Nunca nos vamos Nunca desertamos Si no aquí cada vez Más centramos Y más lo colocamos Tú sabes como un blanco tirador No fallamos Oh, y en esto seguimos Haciendo esa declaración Que necesitamos Que todo esto sea purificado De todo pecado Y solo puede ser por este canto Con el toque del Espíritu Santo Sí, sí Para que se vaya toda esa violencia Mi amigo Esto es un acto de advertencia Y lo sigo declarando Y no me canso Por eso yo avanzo Y en esto te sigo Encaminando hacia el camino de luz Sí, aquí es marcado por Jesús Él nos dio esa señal Por eso traigo este flow Que suena sobrenatural Pero real, mi amigo Y ciertamente lo depositamos Donde debe ir En esto, mi amigo No se trata de maldecir Sino de bendecir tu vida Porque hoy yo no quiero La condenación para ti Y quiero que estés Entre cadenas Entre rejas Mi amigo Quiero que seas libre De toda pena De toda amargura Yo Y que dejes esa vida dura Que estás tú caminando Espero Hoy que me estés escuchando Esto es Arias de Meja Yucas Rap School Corte 25 Música 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 Música